Hola, soy Pedro Alpera y soy animador e ilustrador. Mi trabajo consiste en crear animaciones para internet, sobre todo piezas cortas y algunas ilustraciones. Si alguna vez has enviado fichores Procuitransfer, seguramente hayas visto alguna de mis animaciones. También he trabajado para Muno con ilustraciones de look creativo y he hecho animaciones para un festival de selladilla que se llama LilyFest. Las animaciones son una forma muy interesante de dar vida a tus propios personajes. Una cosa que me gusta mucho es animar loops o bucles de animación. Me parece una manera muy interesante y muy divertida de practicar y aprender animación. Hay una gran demanda de animación 2D en redes sociales porque es un formato muy atractivo y se adapta muy bien al medio. A veces las pequeñas animaciones ni se miran, pero están en todas partes. En los últimos años estoy trabajando mucho con TUMU Harman. Es un programa que tiene unos pinceles muy buenos y tiene una sensación de dibujo muy real. Por eso en este curso de Domestika vamos a profundizar sobre TUMU Harmony donde haremos dos loops animados que podréis luego compartir en vuestras redes sociales. Lo primero que os enseñaré será configurar el espacio de trabajo y las preferencias del sistema para que sea mucho más cómodo trabajar en Harmony. Después haremos un repaso rápido a las herramientas y empezaremos a ver cómo se anima con Harmony. Más adelante veremos cómo funciona la vista de nodos y haremos la jerarquía de una cara y cómo se anima esa cara gracias a los nodos. Finalizado este repaso empezaremos con nuestro primer proyecto, animar a nuestro astrónoma. Lo primero que haremos será preparar el fichero para trabajar. A continuación empezaremos a añadir nuestros primeros huesos y animaremos el astronauta. Después haremos un nuevo modo de RIG, el de curva, y a continuación daremos los últimos detalles y retoques para finalizar nuestra animación. Con este bloque ya acabado pasaremos a nuestro segundo proyecto, el bicho volar. Veremos un nuevo tipo de RIG, el modo envelope o sobre, y a continuación empezaremos a animar. Aprovechando este nuevo tipo de RIG, daremos vida a la cara y el cuerpo y después pasaremos a animar los brazos. Con los dos proyectos acabados os daré una serie de consejos para mejorar vuestras animaciones y ser más eficientes trabajando con Harmony. Primero veremos cómo funciona la carta de color y luego veremos cómo exportar las animaciones. También os enseñaré cómo importar vuestros dibujos desde otros programas a Harmony. Para finalizar, haremos un repaso rápido a los diferentes tipos de huesos y haremos también un ejemplo práctico de un RIG múltiple en un mismo elemento. Para hacer este curso no hace falta que seas un experto en Tombool, aunque te resultará más fácil si ya has manejado un software de animación anteriormente. Necesitarás un ordenador con Tombool Harmony Premium instalado y si tienes una tableta, mucho mejor. Este curso está dirigido a cualquier persona que quiera adentrarse en el mundo de la animación y conocer Tombool, el programa que se está convirtiendo en el estándar de la industria de la animación.